El influencer abrió el debate en Twitter al preguntarles a sus seguidores por qué el conductor, pese a sus dichos, sigue al frente de un programa de TV. Flavio Azar opinó sobre el aberrante y condenable episodio grupal que una chica sufrió en Palermo, generando una ola de repudio y Santiago Maratea le dedicó un fuerte mensaje en las redes sociales. Desde Twitter, Santi escribió, Che, voy a hacer una pregunta e intenten no verla como un bardo, sino como una pregunta seria que necesita una respuesta. ¿Por qué Azar o sigue trabajando en medios de comunicación, indignado porque el periodista está al frente de un programa en Crónica? ¡Gracias! 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 Gracias.